Sí, sí, bueno, eso lo he dicho antes, lo que he querido transmitir de alguna manera, que no sé si lo he conseguido porque no soy un buen orador, es simplemente decirle a la gente que, bueno, vamos, esto no es caro, que no crean que es tanto, que los niños tienen no sé cuántas horas a la semana por unos precios realmente módicos, porque si tú haces judo o haces cualquier otra cosa, vale seis veces eso, y no digamos si haces guitarra, y sin tener nada en contra del judo, de la guitarra y de todos los demás deportes, pero estamos hablando que el baloncesto es barato en comparación a que cuesta sacar el dinero, sí, que cuesta dinero jugar también, es verdad, no hay muchas ayudas, las ayudas son las que son, ojalá pudiéramos tener subvenciones más altas, todas las federaciones nos quejamos que el dinero público se destina, es muy poco, seguimos reivindicándolo, es el que hay, tampoco puedo crear aquí una polémica de decir reivindicamos, no, nosotros reivindicamos, pero sabemos que no hay para mucho más y más en la situación que hay. La crisis nos afecta tanto a la federación como a los clubes, eso es cierto, pues bueno, dentro de eso intentamos, llamémosle torear de la mejor manera posible para que nos afecte al menos posible a todos. El año que viene, ¿qué baloncesto veremos? Hombre, yo creo que el mismo que este año, espero que el mismo que este año, toda la gente está en toda España preocupada y la pregunta la hacen a mí, ¿equipos de categoría nacional de la Comunidad Valenciana? Van a salir todos, no va a haber ningún problema, alguno desaparecerá, como toda la vida ha desaparecido siempre alguno, cantidad de equipos en la federación que van a jugar, lo mismo, a ser posible más, estamos estables, estamos incluso creciendo un poco en equipos y en licencias, la crisis ya estaba este año, no nos va a venir el año que viene, estamos ahí, ojalá sigamos en la misma línea y no hay nadie que se nos caiga porque por la crisis o por el tema económico no puede soportarlo. Si se nos cae porque dejan de jugar es un problema diferente, pero que por la crisis yo creo que vamos a hacer esfuerzos para que nadie desaparezca. Gracias por ver el video.